Nació en Trialgodones, en un pequeño estado de Europa llamado Mónaco. El 23 de enero de 1957, el príncipe raniero y su esposa, la actriz de Hollywood, Grace Kelly, vieron nacer a su primera hija, una niña a la que llamaron Carolina Luisa Margarita. Poco le duró a la pequeña princesa su título de hija única. Un año después nacía su hermano Alberto y en febrero de 1965 la pequeña Estefanía. Carolina Grimaldi vivió una infancia palaciega, aunque no diferente al resto de los niños de su edad. Iba cada día a la escuela y le gustaba bailar y tocar el piano. Con 18 años cambió a Mónaco por París y se marchó a estudiar filosofía a la Universidad de la Sorbona. Carolina disfrutó la dolce vita de las fiestas nocturnas en la ciudad del amor y fue allí donde conoció al apuesto Philippe Junot. Él tenía 35 años, ella 19, pero Carolina se enamoró locamente de este hombre de negocios con fama de playboy. Un año después se anunciaba su compromiso oficial y en junio de 1978 celebraban su boda. Pero poco tiempo estuvo viva la llama del amor. Tan solo dos años más tarde, Philippe y la princesa de Mónaco anunciaban su separación. Pero Carolina siguió probando suerte. La novia de Europa, como la calificaban los medios de comunicación de todo el continente, tuvo sonados romances. El tenista Guillermo Vilas y Roberto Rossellini, hijo del director de cine del mismo nombre, y la actriz Ingrid Bergman. La dramática muerte de su madre, Grace de Mónaco, en 1982, cambiaría la vida de la princesa y de toda la familia Grimaldi. Carolina empezaría a ejercer como primera dama del Principado de Mónaco. Un año después del trágico accidente, la princesa se enamoraba de nuevo, esta vez de un apuesto joven italiano de nombre Stefano Casiraghi. El 29 de diciembre de 1983 se celebraba su boda civil en el Palacio de Grimaldi. Carolina y Stefano se convirtieron en la pareja de moda dentro y fuera del círculo de la realeza europea, ocupando las portadas de todas las revistas del papel cuché. Durante los siguientes siete años tuvieron tres hijos, Andrea, Carlota y Pierre. Era una pareja enamorada, una familia feliz. Pero el 3 de octubre de 1990, el mundo de la princesa de Mónaco volvía a desmoronarse por completo. Su marido, Stefano Casiraghi, perdía la vida en un fatal accidente durante una competición náutica. De nuevo en la tragedia se asomaba la vida de Carolina Grimaldi, que despedía a su marido en la misma iglesia donde, ocho años antes, había dado el último adiós a su madre, Grace Kelly. Profundamente abatida y rota de dolor, la princesa se apartaba de la vida social para vivir una vida bohemia en San Remy, un pequeño pueblo de la Provenza, un lugar ideal para criar a sus tres hijos. Allí viviría una idílica historia de amor con el actor francés Vincent Lindon, romance que duró tres años. Con el tiempo, Carolina consiguió cerrar las heridas y volvió a resurgir como princesa de Mónaco. Volvió al principado para ejercer otra vez de primera dama y volvió a enamorarse. Esta vez de un amigo de toda la vida, el príncipe alemán Ernesto de Hannover. Se casaron en 1999. Carolina recibiría el título de princesa de Hannover. La pareja tuvo una hija, Alessandra. En 2005, de nuevo un duro golpe para la princesa. Su padre Rañero fallecía a los 81 años de edad. Carolina perdía su apoyo incondicional de los últimos tiempos. Además, su matrimonio con Ernesto de Hannover se fue enfriando con el paso de los años y a finales de 2009 la pareja ponía fin a su relación, aunque sin comunicado oficial por parte del palacio ni petición de divorcio. Vestida en las grandes ocasiones por su amigo Karl Lagerfeld, Carolina se ha colado siempre en las listas de las mujeres más elegantes del mundo. Tiene una belleza serena, equilibrada y va siempre perfecta. A veces con un toque sexy, pero prudente. Hace unos meses la princesa aseguraba que no sigue los mandatos de la moda y que busca la comodidad a la hora de vestir. Carolina tiene un encanto especial del que pocas mujeres pueden presumir. Ahora, a sus 58 años, la princesa disfruta de su papel de abuela y poco a poco ha ido cediendo protagonismo a Charlene, la esposa del príncipe Alberto. Aunque la primogénita de Rañero y Grace Kelly seguirá representando siempre la imagen del glamour del principado de Mónaco.